¡Junior campeón del fútbol colombiano! ¡La banda campeona del fútbol colombiano! Este 7 de agosto es un día muy importante y especial para Junior y para toda su hinchada porque se celebran 98 años de historia. Una historia marcada por 13 títulos, 9 de Liga, 2 de Copa Colombia, 2 de Superliga y por esa razón estoy con Iván René Valenciano, goleador histórico del club. Iván, es un orgullo tenerte aquí en el cumpleaños de Junior, bienvenido. Primero que todo un saludo para toda la gente y bueno, contento de ser parte de la historia de Junior de ese cumpleaños ya que soy el máximo goleador histórico de Junior en toda su historia y que tuve la posibilidad de ganar dos títulos con Junior, de llegar a semifinal de Comebol Libertadores y bueno, de pasar una muy buena temporada con el club. ¡Qué golazo! ¡Barranquillerísimo! ¡El matador de media chilena! Y cuando llegaba Romelio Martín y me sentaba ahí en una banquita y bueno, desde ahí siempre he sido hincha de Junior. De pronto hoy muchos hablarán y pensarán, este que va a ser hincha de Junior, se le da con todo a Junior, pero bueno, yo creo que hoy parte de mi rol o parte de las cosas que hago como comentarista deportivo es eso, analizar el juego, pero eso no me quita ni el sentimiento ni la pasión que tengo hacia Junior. Si comentara solamente con la pasión y con el hincha que tiene uno por dentro, seguramente no diría absolutamente nada malo nunca de Junior. ¡Tarararán, tararán, 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 tarán! ¡Que rompa mi garganta! ¡Junior campeón ante un duro Medellín! Cuando juega Junior y voy a mal y veo el resultado o veo la forma de jugar, me dan ganas de colgar el televisor y partilo, pero no lo puedo hacer porque después me quedo sin ver fútbol y eso es lo que despierta en mi Junior. Por eso siempre quiero que Junior gane, que Junior juegue bien. De pronto porque me acostumbré a los equipos donde estuve en el año 93, en el 95, que eran equipos que jugaban bien, donde estaba Carlos Valderrama, donde estaba Víctor Danilo Pacheco, donde estaba Nietzsche Guerrero, Alexis Mendoza y se creó una especie de la Junior manía. De pronto la nueva generación no se acuerda de eso, pero en el año 91, si no estoy mal, se creó la Junior manía, que estaba Javier Ferreira, el paraguayo. O vamos más cerca del tiempo, cuando apareció el chateo, que apareció Chará y Teo, pues era una pasión. ¡Chateo, chateo, chateo! ¡Gonazo! Un gol que le hizo Chará aquí a Millonarios, donde le hace un enganche a Cadaví y la cuelga del otro lado. Hombre, es fútbol que a uno le guste y que a uno siempre quisiera ver a su equipo jugando de esa manera. ¡Gonazo! ¡Gol! Hoy las expectativas son mucho más grandes de lo que fue el semestre pasado, porque hoy, bueno, hoy está Vaca, que regresa y que esperemos le aporta al equipo, ya los primeros partidos le aportó, ya marcó gol, y eso es importante, es un gol con mucha experiencia, con mucha jerarquía y que seguramente le va a dar ese salto de calidad que necesita Junior de pronto para llegar a la final del fútbol colombiano y ganarla. Para mí, este año, Junior, yo lo veo con la necesidad y con la obligación de salir campeón. ¡Gol! No, muchas gracias a ustedes y un feliz cumpleaños a Junior en sus 98 años, que bueno, se disfrute y que ojalá estos 98 vengan con un título. ¡Gol!